En nombre de la Orden del Carmelo Descalzo, una palabra sencilla para que Olmedo se sienta verdaderamente orgulloso de que Santa Teresa tenga aquí parte de sus raíces. Ella misma vino, al menos hay una visita de la santa perfectamente documentada, porque aquí, en la villa de Olmedo, don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila y después de Palencia, al que se debe, en cierto sentido, la reforma del Carmelo, porque él acogió el deseo de Santa Teresa de Jesús en Ávila, para que se pudiese fundar el primer Carmelo, el monasterio de San José, y después ayudó de modo determinante a la santa en la fundación de Palencia, donde era obispo cuando la santa funda, y también colaboró de una manera decisiva en la fundación última que realizó la santa en Burgos, animando al arzobispo de Burgos a que permitiese aquella fundación. Don Álvaro de Mendoza tenía aquí una casa, una casa de descanso, una casa solariega, y aquí vino Santa Teresa en un viaje desde Ávila hasta Medina del Campo, deteniéndose en Olmedo para visitar a don Álvaro. Probablemente de niña también vino para ver a sus abuelos, y por donde pasan los santos va quedando Dios. Por eso, aquí en Olmedo debemos buscar la huella de Santa Teresa de Jesús, huella espiritual que nos ayuda a caminar en el tiempo del Adviento litúrgico en el que estamos, y en el Adviento de nuestra vida hacia el encuentro de Dios. Enhorabuena a la Villa de Olmedo por haber tenido aquí en sus calles y plazas la huella de Santa Teresa y por seguir teniendo esa huella espiritual con el deseo de seguirla. Pero especialmente hoy nos une a través de Santa Teresa, es mi paisana, es mi paisana, paisana eminentísima, nos une particularmente el hecho de que la madre de Santa Teresa, doña Beatriz, hubiera nacido aquí en Olmedo. Los investigadores de la historia de la Villa han ido rastreando, con la paciencia de los historiadores, han ido rastreando las huellas de Teresa aquí. Por ejemplo, lo que podría ser, seguramente, la casa de sus abuelos. Y no es difícil imaginarnos a Santa Teresa de muchacha por aquí, correteando con otras amigas, por estas calles de Olmedo. Hay una vinculación que desde hace muchos años, yo tengo con esta villa, ahora evidentemente, como pastor de la diócesis de Valladolid, de una forma singular, particularísima. Pero desde hace mucho tiempo tengo esta vinculación con Olmedo, que esta tarde, de alguna forma, ciertamente en memoria revive. Yo me alegro mucho de ello, y me alegro de que hayáis tenido la iniciativa de que todavía, podemos decir, en el ámbito de la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, me alegro de que hayáis tenido la iniciativa de recordarlo de una forma particular. Ya desde ayer y hoy, como Santa Teresa da para tanto, evidentemente lo celebramos de una forma particularmente creyente, religiosa, ella fue una religiosa contemplativa del siglo XVI, pero también una mujer de una cultura, también de una sensibilidad por el hecho de que todos contemos en la sociedad, en la Iglesia, con lo que a todos nos dignifica, que es la condición de hijos de Dios, de creados a imagen y semejanza. Y otras diferencias, otras diversidades, pasan a un segundo plano. Santa Teresa es una mujer que para todos nosotros es un motivo de acción de gracias a Dios. Si cada niño, cada niña, es un regalo del cielo, no lo olvidemos que es un regalo de Dios, que viene a través del ministerio, podemos decir, de los padres, pero es un regalo de Dios. Santa Teresa es un regalo de Dios con mayúsculas. ¡Qué generoso estuvo Dios con nosotros al darnos como nos dio a Santa Teresa de Jesús! Hoy damos gracias a Dios por su vida, por su persona, por sus escritos, por la reforma que hizo, por la huella profunda que ha dejado en nuestra historia. Queremos agradecer a todos los que han hecho posible estos dos días, en recuerdo de Santa Teresa de Jesús y de su madre, doña Beatriz, nacida aquí en Olmedo, a la familia de Julia y Rafael, que han aceptado esa propuesta de que en lo que era la casa de los abuelos de Santa Teresa, y hoy es la farmacia, pues esta es esa placa que nos va a recordar a todos que es posible la santidad en cualquier sitio, que en cualquiera de nuestras casas, donde sucede lo que sucedió allí, que no tenía mucha relevancia histórica, como que una nieta viene a visitar a sus abuelos, pues eso fue una parte importante en el camino de la que hoy es santa y doctora de la Iglesia. Y lo que sucede en esa casa, por la fe y por el bautismo, está sucediendo en cualquiera de nuestras casas, porque se está dando la santidad de manera muy sencilla a nuestro alrededor y estamos invitados a reconocerlo. Y agradecemos a Zenón y al Ayuntamiento y a Paloma y a todos los que han hecho posible este acto para que podamos recordar a Santa Teresa ya a partir de ahora todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!